¿Cómo va Sergio? El gusto de saludarlos también. Aquí estamos desde la casa de Conmebol en Doha, que es esto que ven ustedes aquí atrás, allí donde está la Copa Libertadores. El árbol que se ha plantado, un árbol simbólico, que se ha sembrado aquí en el centro de Doha. Esto es Camino al Sowokif, que es un centro comercial de comidas y también de cosas típicas de Qatar, en esta zona. Es todo un paseo gigante para llegar hasta ese lugar. Bueno, aquí se celebró a Diego Armando Maradona, aquí se hizo el homenaje por su segundo año de fallecimiento y estuvieron campeones del 78, del 86, Simeone, Zanetti, Sorín, entre otros, Stoico, el búlgaro amigo de Diego, Roque Santa Cruz, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, Chiquitapia. La verdad que todo el mundo del fútbol, el arco del fútbol, estuvo presente en este gran evento homenajeando a Diego Armando Maradona. Bueno, tenés ahí atrás unos hichas argentinos con unas ganas de hablar, te digo, uno con la camiseta celestiblanca y otro con la del 86. Sí, hay de todo por acá, hay de todo por acá atrás. Vamos a buscarlo porque también tenés que estar atento a que no te engañen, a que no te engañen amigos que andan por aquí, ahí lo estamos llamando, a ver de dónde son los chicos. Dale, dale, tranqui, mojete, tranquilo. Ando también en Chiquitapia por este sector. ¿Quién anda? ¿El Chiquitapia? El Chiquitapia. Ahí está, mirá, ahí tenés. Amigo, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Acá. ¿De dónde son? De Mendoza. De Mendoza, a mí, a esos mendocinos. ¿Qué tal? Me dice Sergio Atrasay, los argentinos que tienen unas ganas de hablar. Sí, a otro. ¿De qué parte? Mendozino. ¿De Guay Madien? ¿De Guay Madien? ¿De quién vinieron? Bueno, nosotros tres y otro amigo que se quedó sin material en el celular y fue a cargar porque se quedó con ganas de sacar algunas fotos más con los ídolos del 86 y del 78. Que esto fue increíble haber podido vivir esto acá con esas grandes figuras de esos mundiales consagrados. Increíble. Y más en el homenaje hoy de la muerte de Diego, dos años sin él y que le hayan hecho este homenaje acá. La verdad que la Condebol y tanto la AFA se portó muy bien en eso. Además, qué humildad la de los campeones, ¿no? Porque le dieron a todos su foto, su palabra. No, no, la verdad que se pasaron, vivimos un momento hermoso y lo que se está viviendo ahora es increíble. Mucha movilidad de todo, así que espectacular, muy contento. ¿El hincha de River? Con la de River, ¿no? El gorrito de Argentina, pero siempre con la de River. No, eso siempre con la de River, sí, eso sí. ¿Cuánto por la mañana? Estamos bien, estamos bien. ¿Tiene entrada? Vinimos ya con las entradas, todo, así que bueno, un nerviosismo terrible después del primer partido, pero estamos muy ansiosos todos. La última, están bravos los mexicanos, ¿no? Los árabes y los brasileños se han complotado entre todos para gastarnos. Sí, los cantos, los brasileños nos cantaban con Arabia, haciendo hinchadas para Arabia, imagínate, están... El folclore. El folclore, pero... Y los mexicanos han visto que han ido unos cantos contra las Malvinas, unos cantos que se han desubicado. Bueno, nosotros por ahí también tuvimos algún canto racista contra Francia, pero ya han habido golpes, se han venido, pero creo que mañana va a ser una fiesta de folclore de fútbol y que ojalá salgamos victoriosos y festejemos y clasifiquemos octavos y que Messi levante la copa, porque es lo más importante. El que más se la merece, que Messi levante la copa. Saludos a Mendoza. Saludos para toda mi familia, Mendoza, Minoia, a todos los que nos conocen. Saludos y vamos a Argentina. ¡Vamos a la escaloneta! ¡Vamos! Gracias, chicos. Ahí estaban los argentinos aquí desde el centro de Doha, en este paso al show a Kiff, donde ha sido el homenaje a Diego Maradona y también esta invitación a que se lo celebre siempre a Diego, ¿no? En la previa de cada mundial y en los mundiales, lo dijo el propio Gianni Infantino, esta idea. La verdad que habló muy bien el presidente de la FIFA que se acercó a Kiff para también ser parte de este evento, Tano. Bueno, vamos a ir poniendo imágenes, Mati, de este evento justamente al que vos haces referencia, al cual quiero darle pie también a Rodolfo Gravina, porque la verdad que el tipo es un adelantado. Hablo de Rodi, Matías, porque la semana pasada me dijo, Tano, no va más el tema de los zapatos. No va más, no va más. Ahora es zapatilla. Yo digo, ¿cómo va ahí de traje y zapatilla, Rodi? ¿Estás loco? Y todo de zapatilla y traje, Matías. Todos, todos de zapatilla y traje. Esa es la onda de aquí del lugar. Todos de zapatilla y traje. ¿Qué no? Todos de zapatilla y traje se vienen para acá. A ver, está el Chino Tapia. Por eso me escucharon que grite el Chino. Vamos a ver si lo pueden mostrar. Se llevó todo el merchandise en el Chino. Estamos en vivo para Mendoza, Chino. Es que dejé el telefonito, estamos saliendo en vivo por acá para ahí. Bueno, de acá. Chino, contanos, un homenaje espectacular para Diego, ¿no? Sí, la verdad que sí, un homenaje muy lindo que le ha hecho la Comebol, la FIFA, todos y, bueno, realmente sabemos que Diego está entre todos nosotros y eso es muy importante y va a seguir estando en cada uno de estos eventos. ¿Para mañana? Si tendrían la posibilidad de dar un mensaje a los muchachos, ¿qué les diría? Que dejen todo, ¿sí? Lo mejor. Que reviertan esto que fue lo del otro día y yo creo que esperemos que lleguen los jugadores que no estaban bien de la mejor manera y que podamos volver a ver el equipo y que la gente se contagie con ellos como lo hizo en la Copa América. ¿El chistazo a tiempo fue? Seguramente, seguramente todo suma y todo sirve. Y es un momento importante porque queda México, queda Polonia y todavía queda mucho para dar. Muchas gracias, Chino. Ahí estaba la palabra de Tapia, le agradecemos, nosotros nos movimos. El Chino Tapia, campeón del mundo en el 86, ¿no? Porque alguno por ahí se lo perdió. El Chino Tapia, campeón del mundo con la selección en el Mundial del 86. Y estas imágenes, Mati, que estamos mostrando nosotros, tienen que ver con este evento. Qué cantidad de exjugadores, ¿eh? Me sorprende para bien, porque lo vi a todos, Mati. Ahí las imágenes que ustedes han hecho muestran a todos, en definitiva, ¿no? Mirá, estaba Ruggeri, el Chino Tapia, o sea, del 86 al 78, Villa. Sí. Estaba La Rosa, el Secho Batista. Kempes. Estaba Kempes, Valdano. Tarantini, te voy ayudando con lo que yo veo. Sí. Bertoni. Estaba Bertoni, estaba Burruchaga, que llegó más tarde, pero también estuvo. Y ahí lo veo, ahora lo vemos a Sorina, Simeone, que no han sido campeones del mundo, pero bueno, obviamente, son referentes totales de la selección argentina. Exactamente, estuvo Pupizanetti también. Estuvo Stoico, estuvo Kristoff Stoico, amigo de Maradona. Lloró Stoico en el video. Después estaba Roque Santa Cruz, también en este evento. Ahí lo veo a Justi. Nelly Pumpido. Tapia, Justi. Nelly Pumpido también estaba. Sí, sí, bueno, todos, todos. Sí. Ahora, está la imagen. Muchísimos, muchísimos jugadores. Está la imagen anterior, Sofía, Agustina, sacame el graf, Cintia, cuando repitamos las imágenes, porque van a ver la moda, chicos. La moda que anticipó Rodolfo Gravina, que es tendencia en el mundo. Lo hacen los jugadores. Rodi, ¿me puede acompañar en esto? Cuando han hecho, por ejemplo, la entrega de importantes reconocimientos o premios, por ejemplo, la entrega del balón y todo eso, van de zapatillas. Pero no está bien, chicos, no quiere decir que esté bien. ¿Por qué no está bien? Los grandes premios, por ejemplo, el Oscar, van de zapatillas o no. Pero que se pongan los jogging. La moda está rompiendo ciertos estereotipos, Tano, de formalidad. ¿Quién dice que el traje va con camisa? Yo te lo planteo así. A mí me gusta esta onda, porque esto te habilita cualquier cosa. ¿Por qué? No, remera. Mirá, 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 ahí ven Infantino, mirálo, mirálo Infantino. Mirá, cuando lo veas con el chiquitapia, mirá qué look metió. Unas zapatillas blancas radiantes, les digo, eh. Para mí las compró antes de... Y seguramente, no están ni puestas esas zapatillas. Porque son impresionantes, eh. La tendencia que Rodi, que a propósito dijo que me iba a cambiar el look a mí, y la verdad no me tiró en un centro. Claro, mirá. Lo vamos a hacer, Tano, no te preocupes. Bueno, ahí justo pasaba el momento de la imagen de los muchachos con las zapatillas blancas. Ahí está, mirá. Ahí se ve. ¿Cómo lo ves? Muy buen. A mí, ¿querés que te diga algo, Tano? Esto se llama comodidad. Ah, vos decís que va por ahí. Pero es que, claro. No es tanta moda. Sí, es moda, pero la moda se va haciendo cada vez más cómoda. Y más relajada, porque si no, ¿sabés qué? Para andar con las patas duras, ¿viste? A mí me... Por otro lado, se ve muy fachero. ¿Te gusta? ¿Cómo queda? A mí me encanta. Para las mujeres también se usa mucho. Ahora, tiene que ser, Rodi, por lo que veo, todas blancas. Perdón, Juana, cuando entrevistó, Juana Viale, cuando entrevistó a Coldplay, estaba muy bien vestida, con unas zapatillas bien deportivas. O sea, eran zapatillas para salir a correr. Pero para mí tenés que tener la actitud de ser canchero, porque si no... El estilo, a mí. Bueno, no. Mirá, 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 mirá. Claro. Mirá, y Tapia también, el chiquitapia que está de jean ahí y de saqueo blanco. No, pero aparte... Sí, Matías. Un detalle, un detalle. Son zapatillas marca FIFA. O sea, los empleados que son de la FIFA tienen las mismas zapatillas y en uno de los bordes, así como de Paul tenía la triple T en el botín, bueno, la zapatilla blanca tiene el logo de la FIFA. Se la hayan repartido a todos los empleados FIFA y evidentemente ellos no son la excepción los dirigentes. Infantino es italiano. El italiano siempre viste y sabe vestir muy bien, así que si Infantino está de zapatillas es porque es la que va, como dice Gravina. Matías, yo soy 40, 41, viste, qué sé yo, si por ahí te encontrás con alguna que suelen dejar tiradas, bienvenido sea. Mirá, se la sacan para rezar, por ahí se la sacan para rezar, así que vamos a decir. Pero son de alguna marca, ¿no? La marca alemana, la de la FIFA. Claro, no tienen ningún logo, no tienen ningún logo, solamente tienen el loguito de la FIFA. Son todas blancas y con el loguito de la FIFA. También vienen, me parece que la tendencia de estas zapatillas las largaron los del cocodrilo. Exactamente, es verdad. Pero tampoco se le ve la insignia del cocodrilo, solamente FIFA, es como si fueran unas zapatillas propias de la FIFA las que usan ellos, por lo menos y todos los empleados. Mati, allí lo vemos justamente a Gianni Infantino y compañía que ha ido Gianni Infantino, un hombre también, bueno, es el presidente de la FIFA, es suizo él, presidente de la FIFA, pero además es un tipo muy relacionado con la Comebol, tiene muy buena onda con Tapia, no así con la UEFA, por ejemplo, ahí ya no hay tanta onda, esto lo marco porque son internas que tiene la FIFA.